Música Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela de Bonsai Online Hoy tengo, mirad quien ha llegado ¿Os acordáis de esta maceta que la compré, de estas estrechitas Para hacer un bonsai sobre Buda? Pues ya está aquí el Buda, escuchad Es un Buda de latón, pesa muchísimo Mirad que maravilla, ya os digo, es de latón aún estando hueco Pesa un montón Y en esta ocasión he decidido que sea latón porque se mantiene siempre en color oro Y si hubiera escogido bronce como los otros Budas que tengo por aquí Pues el color sería más oscuro y además iría haciendo esa pátina verde preciosa Que a mí me encanta, pero en esta ocasión quiero que tenga siempre apariencia oro Como el Buda es de aspecto oro Que ya os digo que es latón Pues hemos escogido esta maceta sin esmaltar Si hubiéramos escogido un esmalte seguramente Entre el brillo de la maceta de esmalte y entre el brillo del Buda Pues sería un poco ahí chocante Sería muy reiterativo, un poco redundante Pero la maceta sin esmaltar con el Buda dorado Con un oro además brillo Que luego cuando vaya cogiendo pátina será una especie de oro viejo El color oro viejo Y el ficus Pues vamos a conseguir Un conjunto perfecto Repito, si hubiera puesto un esmalte sería brillo y brillo Ya chocaría bastante Bueno pues voy a preparar la maceta Como siempre, primero preparamos la maceta Me he traído una rejilla grandecita para el agujero del centro Y luego vamos a poner unas rejillas pequeñitas en los agujeros de la esquina Este agujero además va a quedar tapado por el Buda Así que no va a tener ningún problema Bueno, seguimos preparando Ahí Mirad, ahora tengo cuatro rejillas pequeñitas Para cuatro agujeros pequeñitos Es así Es así de sencillo A ver cómo nos queda esto, ¿no? Puede quedar muy feo o muy bonito No hay término medio Puede enamorar o puede repeler Como siempre digo Lo importante es que le guste a uno A ver si yo salgo contento de esta maniobra No sé si os acordáis que en el vídeo donde preparé el ficus para este trabajo Crujió una rama trasera Y dije que podía morirse Que podía salir bien De todas formas es una rama mal posicionada Pero se murió Se murió, se murió Ahora la vamos a ver Bueno, pues esto está Ahora tenemos que tener claras dos cosas Primero vuelvo a hacer el frente de la maceta Que en este caso es una maceta nueva Que no tiene defectos Ni... ¡Ah! Tiene un picotazo aquí Acabo de decidir que esté en el frente Aunque al picotazo le podríamos poner un punto de oro Y quedaría precioso también Pero bueno Vamos a dejarlo de espalda de momento Y ahora la ubicación del Buda Y la altura o la profundidad del Buda Depende de la posición del árbol Me explico Si el árbol lo fuéramos a poner aquí encima del Buda Pues el Buda centrado estaría bien Tenemos que centrar la copa del árbol No el Buda El Buda aquí es un valor añadido No es el bonsai Sin embargo Voy a intentar poner el árbol aquí al lado Entonces el Buda va a tener que ir un poco más aquí Pero tenemos que tener en cuenta también En el momento que lo pongo en un lado Ya me gira el tono solo Tenemos que tener en cuenta también La profundidad de plantado La idea es que el Buda esté sobre el sustrato No dentro del sustrato O sea el Buda tendría que quedar así encima del sustrato Pero de momento Para que las raíces aéreas enraicen bien Y para que se forme un nevari A la misma altura del Buda Lo voy a plantar justo en el fondo No sé si me explico Si yo ahora mismo lo planto a su altura Que sería aquí justo a la altura del filo Pues las raíces van a ir hacia abajo Si lo planto directamente en el suelo La raíz va a llegar al fondo Y se va a abrir hacia los lados Entonces vamos a conseguir Que cuando lo subamos al árbol de altura Y el Buda quede sobre el sustrato El nevari va a quedar sobre el sustrato Y va a quedar increíblemente maravilloso Eso podríamos hacerlo de una forma muy sencilla también Poniendo el Buda sobre el sustrato Con una tabla debajo Pero las raíces llegarían al borde de la tabla Y bajarían otra vez O sea que vamos a hacerlo así Vamos a plantarlo directamente en el fondo Y no puedo ubicar el Buda Hasta que tenga claro Cómo voy o dónde voy a plantar el árbol Así que Lo que me toca ahora Es tener el sustrato preparado para echárselo Pero primero tengo que desnudar el árbol Para ver dónde lo voy a poner Esto va a ser un trabajo muy bonito Y vamos a ver cómo queda Voy a echarle el freno al torno Porque estos tornos Aunque yo lo utilice poco Tienen freno Tornos que podéis encontrar en mi tienda Por cierto En color teca o en bengue Yo soy de meterme poca publicidad Pero oye Los tornos son cosas guay Y la gente que me pide un torno con más productos Me dice Oye David que no me ha llegado el torno El torno sale directamente del taller del artesano Calentito Así que Así que Puede tardar unos días más en llegar Pero en cuestión de una semana Lo tenéis en casa Se hace ex proceso Para vosotros Bueno Voy a preparar el árbol Y venimos ya Y hacemos el plantado Que a mí esto Es un trabajo que estaba loco Por hacer Y entre que tardó en llegarme la maceta unos días Y ha tardado el Buda Casi un mes en llegar Pues mira Lo voy a coger con ganas Y con un poquillo de ansia ¿Por qué no? Vamos a prepararlo Bueno pues ya tengo El árbol Con la raíz limpia Limpia, limpia Le he metido un chorrazo de agua A presión Hay muchas raíces por aquí sueltas Muchas, muchas Fijaos Se dan la vuelta hacia allí Esto nos va a dar mucho juego ahora Porque esto lo podemos ir controlando Y dirigiéndolo Hacia donde nosotros queramos ¿Veis? Vamos separando Vamos separando Vamos separando Y ahora estas raíces Nos las vamos a llevar Donde nosotros queramos Mirad Lo bueno de este árbol Es que parecía que no Que era mucho más plano Pero el tronco sigue más abajo Entonces vamos a tener más juego también Aunque todavía no sé Sinceramente O sea No voy a engañar a nadie No, ya lo he visto Ya lo he visto Soy un fantasmón Ya lo he visto No tengo ni idea De cómo lo voy a poner de momento O sea Todavía Así que Mirad Esta es la rama que os digo Que al final Murió Pues fuera De todas formas Estaba mal posicionada Como os dije En el vídeo Pero vamos No pretendía romperlo No No es que la he roto queriendo No Se me ha roto y ya está Son cosas que pasan Ahora lo que estoy viendo Desenredate Lo que estoy viendo Es que donde el árbol terminaba aquí Ahora terminan mucho más aquí Entonces es mucho más largo Voy a intentar hacerlo todo De frente a vosotros Aunque para mí Sea más incómodo Para que luego no digáis Que no os cuido Nadie dice eso A ver La idea sería un poco Uff Así Ahora sabéis lo que pasa Que esta maceta Se me ha quedado Se me ha quedado chica Porque el Buda Es mucho más grande Y ponerla aquí Es un poco Un poco aberrante Este árbol Ahora se va a poner muy grande Para Para lo que yo quería hacer Se va Va a resultar Un árbol demasiado grande Para mi proyecto Que es más o menos Así A ver Mi idea era más o menos Esta Dejadme que lo vea Un momentito Necesito calzarlo Con algo aquí Así Más o menos Claro La idea es esa Pero Ahí se me queda el Buda Muy atrás Muy detrás del árbol Yo quería que estuvieran Más integrados Aquí Así Y si le metemos la cabeza Aquí así No No va bien A ver A ver A ver A ver A ver Como nos lo apañamos esto Para que quede guay Si en algún momento Si en algún momento Os tapo y no veis Lo siento mucho Pero tenéis que entender Y si Y si cortamos el bonsai longitudinalmente Por aquí Lo abrimos Separando la savia Y ponemos Esa parte Por detrás Y por delante Del Buda Vamos a tener que hacerlo así Voy a tener que cortar Por aquí Por el medio Abrir longitudinalmente El tronco Me explico Longitudinalmente El tronco así Y que el Buda Entre justo en ese hueco La parte de aquí Del tronco Del Del codo Perdón Entonces Perdonadme un segundo Lo más fácil sería Meterle máquina Por ahí Yo tengo ahí Un par de sierras eléctricas Que podríamos Una sierra de calar Y una recíproca Que la llaman Pero voy a intentar Hacerlo con la astilladora Para no meterle máquina Lo que pasa Es que esto es demasiado Grueso Con la astilladora Lo que hacemos Es Separar Y entonces Voy A intentar Separar Esto Que me enredo Sin máquina Sin meterle Máquina Ahí, ahí, ahí Ahora sí Voy a poder ¿Veis? Esta es la función De la astilladora Voy a intentar Llevármelo un poco más atrás Para seguir abriendo Y así Se para De forma natural Ahí Mirad He hecho La La entrada Más profunda ¿Veis? No lo veis Es que no sé Cómo hacer Que lo veáis Así ¿Veis? Y ahora con la tijera Haciendo un poquito De palanca Voy a conseguir Abrirlo Esto al final Tendremos que ponerle Supongo que tardará Un poquito en enfocar Que tendremos que ponerle Un poco De una presilla O algo así Así A esto me refería A ponerlo así Ah, que tenía esto Puesto el freno Para que lo vierais Un momentito Voy a ver si queda bien Así Y a medida que vaya cicatrizando Pues Lo único La única pega Es que el codo del Buda Pues se va a quedar dentro Del Del Ciclis Pero también Va a quedar el Buda Reposando la cabeza Sobre El Ciclis Que también tiene su encanto Mucho, por cierto Bueno, voy a poner una presilla Un segundo Voy a ver si lo puedo hacer Con una presilla chica De estas verdes No puedo Es muy chica Bueno, pues Con una presilla De las grandes Voy a pasarlo Aprovechando que esto Es latón Y que no se va a doblar Aunque el latón sea más maleable Que el bronce Vamos a pasarlo por aquí dentro No sé si lo estáis viendo A ver por aquí Por aquí Ahora se va a quedar el Buda Y el Ficus Perfectamente anclado A medida que el Ficus Vaya creciendo Va a ir cerrando Ese corte que le he hecho Que como es longitudinal No interrumpe Flujo de savia Y El Codito del Buda Lo siento mucho Buda Se va a quedar dentro Bueno Uff Dentro Del Ficus Y Y Y a medida que la herida Vaya cerrando Pues se va a ir convirtiendo Todo En una pieza Pieza única De momento Ya sabéis Que los primeros trabajos Nunca quedan bonitos Nunca quedan finos Pero aquí La intención Ahora mismo Es Convertir Este Ficus Y este Buda En un uno ¿Veis? Así se va a quedar Vale Bueno Pues lo que es la fusión Por llamarlo fusión Por ponerle un nombre Porque de momento Es un poco adecesio Está hecha Ahora toca colocar Las raíces De forma Que no impidan Que se vea El Buda Porque claro Uno de los problemas Que tienen los Ficus Es que Se lo comen todo Y el Buda Puede acabar Desapareciendo Si no lo colocamos Bien Si no colocamos Bien las raíces Quiero decir Entonces A ver Vamos a ver Por aquí es fácil Por aquí simplemente Tenemos que Colocar esto así No tiene mucha historia Así Aquí hay una Raíz que se viene arriba Vamos a mantenerla Vamos a fijarla abajo Hemos empalmado Dos presillas verdes Que se ven menos Que las blancas Ahí Y aparte Las verdes Están más pensadas Que desde el sol Porque son para Mallas de estas De rejilla Precisamente Para la rejilla Que utilizo Para los agujeros De drenaje Vale Esto Ya os digo Que se queda plantado A esta altura Con la intención De que se forme Un tepellón Muy espectacular Abajo Aunque ahora que lo pienso Está todo un poco Enmarañado Pero no importa La cosa es que se haga Un nevari Muy espectacular Abajo Y luego Cuando hayamos conseguido Lo que queremos Pues ya lo sacaremos Arriba Y haremos un buen Trabajo de raíces Para que todo Quede perfecto Esta raíz La vamos a dejar Por aquí delante Así Esta que sale Hacia arriba La vamos a cortar Fuera No queremos raíces Que salgan Directamente Hacia arriba Aquí hay una raíz Que se da la vuelta Hacia atrás Vamos a intentar Colocarla Hacia delante Para que vaya Cogiendo por allí Porque si no Se nos queda Todo en este lado Vale Ahora la cara Y el cuerpo Vamos a intentar Dejarlo despejado A ver como lo estáis viendo Estáis viendo bien ¿No? Un poco corta La toma Esta raíz De aquí Vamos a ponerla Por aquí delante Para que no Vamos a intentar Meterla por el hueco Del brazo Y la cara A ver Tú por aquí Y esta de aquí Vamos a intentar meterla Por aquí Por el hueco No es fácil Necesito un palillo Ahí Veréis Ahí que pasa Hacia el otro lado Ya voy tirando Yo allí Vamos a hacer Que ese corte Que hemos hecho Para encajarlo Desaparece Yo creo Esto es mucho Más elegante Que ponerle Un ficus Encima Al Buda La verdad Ahí Vale No queremos Raíces Que pasen Por delante De la cara Esta de aquí Que pasa Por aquí Encima Que se le Antoja La raíz Pasar por encima Del cuerpo La verdad Es que está bonita Vamos a ponerle Una por aquí Y otra por aquí Que ahora mismo Aunque quede así Un poco maraña Todo Pero en el momento Que las raíces Engorden Se van a definir Como troncos gruesos Pero tampoco Quiero que se pierda El Buda Mirad Aquí Tiene una bifurcación Espero no estar Tapando yo Con mi cuerpazo Vamos a poner Una por detrás Y otra por delante Así Ahí El problema De hacerlo así Es que Vamos a tener Que cubrirlo Con sustrato Y esta raíz Aquí queda Raduna Raduna Cruzando por delante No me gusta Si la echamos Por atrás Así mejor Mejor Ya tenemos que ir Pensando en tapar esto Porque lleva mucho tiempo Las raíces al aire Y aunque sea un ficus Y sea benévolo No tenemos que abusar De De sus bondades Vale 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 Bueno pues Vamos a taparlo ya Por aquí Quedan raíces fuera Vamos a taparlo ya Vamos a hacer un truco Que se da muy bien en ficus Que es poner unas bolas de abono En este extremo de aquí Porque las raíces van a venir buscando el abono Entonces van a venir hacia aquí Las raíces del cicu en ese sentido Son muy Muy agresivas Muy Muy peleonas Bueno pues Esto Está Está Vamos a echarle su truco Akadama Y Kiryu Ya os digo que se va a quedar así de enterrado De momento Hasta que Bueno el año que viene Dentro de un par de años Podamos sacarlo hacia arriba La maceta que le he puesto Yo pensaba que iba a quedar grande Y ha quedado muy 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 justa Así que es posible Que el año que viene ya no le sirva a esta Ahí Y hoy además Como hemos dejado Las raíces muy expuestas Por ahí arriba El Buda La vamos a tapar un poquito más De la cuenta Para dejarlo más abrigado Y que las raíces no se No se sequen No le quiero echar Musgo sphagnum Que aguantaría muy bien la humedad Porque Si le he hecho musgo sphagnum Las raíces buscando la humedad Se quedarían arriba Así que sustrato Y el agua que corra De arriba hacia abajo Y esta tatami La vamos a dejar hasta aquí Vamos a dejar que cubra Hasta el final de la maceta Y esta ni Vamos a dejarla un poco más larga Vamos a darle más peso El bonsai Vamos a diseñarlo bien Como bonsai De estilo japonés Y lo de integrarle el Buda Es cosa mía Es una compulsión que tengo No me voy a quedar tranquilo Hasta que consiga La comunión perfecta Entre un Buda Y un Ficus No hay ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar! ¡No hay Por aquí por la parte de los pies no hay raíces, entonces esa parte si la podemos barrer bien. Pero luego cuando el árbol esté ya en condiciones hay que desenterrarlo del todo y dejarlo como si estuviera encima del sustrato. No sé si me volverá a servir esta maceta, que es una pena porque yo la quería exclusivamente para este árbol, bueno para este conjunto, o tendré que comprar otra igual porque quiero que sea de ese mismo estilo así estrechita y más grande. Ya eso se verá. Vamos a abrigarlo bien por atrás, donde está mi palillo, un poquito más. Ahí. Bueno, pues lo vamos a dejar así ya. Lo vamos a dejar de lugar a que lo tape demasiado y acabe desapareciendo el Buda. También está en nosotros el control de esta situación. Bueno, y ahora la clave de esto está, por supuesto, en que no le falte agua. No le puede faltar agua nunca, 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 nunca. Bueno, pues como decía, ahora mucha agua, mucha agua, mucha agua, que no le falte. Entonces, riego abundante de abajo, de arriba hacia abajo. Y de esa forma las raíces van a ir siempre buscando el fondo de la maceta, que es lo que queremos conseguir. Buscando los nutrientes de las bolas de abono. Así que de momento ya lo que toca es esperar que el tiempo cumpla su cometido, que las raíces bajen, que no le falte nunca agua, que vayan buscando los nutrientes. Ahora sé que muchos os estaréis preguntando, David, si siempre dices que no hay que abonar inmediatamente después del trasplante, que hay que esperar 15 días o un mes ya. Pero es que las raíces están en el otro extremo de la maceta. De ahí a que las raíces lleguen a las bolas de abono, pues pueden tardar un mes, dos meses, tres meses. Tres meses no, pero un mes fácil. Tened en cuenta también que el ficus está ardido y este todavía no estaba activo. Así que le queda todavía un poquillo. Ya está haciendo calor. Dentro de poco empezará a brotar. Hay unos ficus que están brotando ya. Este de momento no. También es verdad que el sustrato que tenía era malísimo. Y ahora pues con el sustrato nuevo, además el Buda, al ser de latón con el sol, se va a calentar y eso va a estimular el desarrollo de las raíces. Pues todo va a fluir. Así que ahora sí, termino aquí el vídeo y el Buda lo iré desenterrando poquito a poco con el cepillo de fibra de coco. Y el año que viene, dentro de un par de años, ya lo trasplantaré y lo mantendré, o sea, subiré el Buda de altura para que el Nebari rodee y abrace al Buda. Ahora sí, de verdad, hasta aquí no digo más que entro en bucle y no despido nunca el vídeo. Espero que os haya gustado y seguiremos con su revolución a ver cómo termina esto. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!